El gobierno municipal tiene las competencias de este momento a través del Código Orgánico Ambiental, estamos bajo las competencias de todo lo que es manejo y control de fauna urbana. Y en función de eso, pues el proyecto establece tres ejes fundamentales de trabajo, ¿no? El primero, pues es el trabajo con el tema de sensibilización con la población. También hemos trabajado en el tema del levantamiento de catástrofe, por así decirlo, ¿no? De todo lo que es con esto, ¿no? De la cantidad de perritos que tenemos a nivel tanto del centro cantonal como de sus parroquias. Y esto que es la campaña de esterilización, que es un tercer eje justamente con la finalidad de controlar la sobrepoblación canina, pues hemos conseguido un grupo de 200 esterilizaciones, las cuales se cumplieron ya, estuvimos en la parroquia San Gerardo, en la Asunción y este momento aquí en el centro cantonal. Trabajamos nosotros en todo lo que es esterilizaciones con los GATS. Aquí en Girón hemos hecho en San Gerardo y la Asunción, 50 mascotas en cada sector. Bueno, yo veo de que son un número muy reducido que se está haciendo, porque se ve de que hay bastante demanda y creo que las dos instituciones quedamos debiendo en lo que es esterilizaciones, porque sí hay bastante gente que se queda sin hacerlo esta esterilización. Sí, efectivamente, como teníamos un cupo de 111 perritos, realmente han venido todavía personas que quieren inscribir a sus mascotitas para las campañas de esterilización, pero por el presupuesto, que nosotros tenemos un presupuesto ya digamos fijo para una cantidad de mascotas, no hemos podido darles este servicio a estas otras personas que han necesitado que se les esterilice a sus mascotitas. Para nosotros, pues a través del convenio, nosotros hacemos una transferencia directa a la Universidad de Cuenca de 28,50 por cada uno de los ejemplares que se vaya a esterilizar. En este sentido, pues el municipio conjuntamente con la Universidad está brindando este servicio gratuito, esta vez para la población. Fuera bueno tener una prioridad en este caso con los perritos de la calle, pero lamentablemente nosotros en este caso necesitaríamos que personas o inclusive tal vez el propio municipio tenga un lugar donde poder acoger estas mascotitas para el proceso de recuperación. En otros lugares, por ejemplo, hay personas que apadrinan estas mascotitas de la calle, se les esteriliza, tienen el proceso de recuperación y luego regresan a la calle. Acá lamentablemente no pudimos hacer esto porque no sabemos si las personas serían capaces de cuidar una mascotita, ya que esto realmente por ser una cirugía bastante complicada, tienen que estar en máximo cuidado. Pero para el próximo año esperemos que poder cumplir esta meta de trabajar con los perritos de la calle y más que nada identificar los perritos de la calle porque hay algunos perritos que en campañas anteriores que se han realizado aquí en el Cantón ya han sido esterilizados. Yo creo que es una de las soluciones las esterilizaciones porque se han hecho estudios y se ha visto de que una mascota llega a producir con toda su descendencia a un número de 60.000. Entonces es bastante grave si es que nosotros no nos ponemos realmente a dar solución a estos inconvenientes. Esperemos ya en estos meses que nos quedan concluir con todo el proyecto porque tienes que hacer un proyecto primeramente, luego presentar que sea aprobado y de ahí sí, el próximo año ponemos en marcha ya este proceso de estimación poblacional. Por Face me enteré que estaban yendo a esterilizar los de la Universidad de Cuenca los doctores. Una buena idea para que no podamos tener muchos perritos en las calles andando.